Hola, hola, soy Vivi y hoy les traigo una rutina de abdominales. Vamos a estar tonificando, endureciendo y además marcando. Para esta rutina vamos a estar trabajando 45 segundos y descansamos 5 segundos entre ejercicios. Y pues nada, vamos a comenzar. Ok, muy bien, vamos a elevar los pies y vamos a comenzar haciendo torsiones. Eso es, vamos a botar el aire, subimos rodillas y contraemos. Inhala y exhala, vamos. Sube las rodillas lo más que puedas, concéntrate en contraer el abdomen. Eso es, respira. Tuerce, vamos. Ya casi, eso es, sube. Eso es, muy bien, 5 segundos. Nos colocamos en plancha y vamos a torcer caderas. Abdomen súper apretado, eso es, de lado a lado. Sube. Vamos, vamos. Trata de tocar el piso, sube y contrae. Sube. Eso es, muy bien, descansamos. Allá vamos a hacer clonchas de lado a lado. Uno, dos. Eso es, sube lo más que puedas, contrae. Sube, sube, mirada para arriba, contrae. Sube, sube lo más que puedas. Vamos, vamos. Eso es. Piernas arriba. Eso es, bajamos una pierna. Vamos a subir el torso. Eso es, la otra. Suave. Eso es, flexionamos los pies. Suave. Respira, respira, vamos. Vamos. Suave. Suave. Empiezo a la vez. Eso es. Relajo. Subo piernas una vez más. Eso es, vamos a tocar el pie. Sube lo más que puedas. Vamos, vamos. Respira. Siente como este abdomen trabaja. Vamos. Vamos. Vamos, ya casi sube. Eso es, descansamos. Vamos para las bicicletas. Vamos para las bicicletas. Eso es de aquí. Vamos a subir el torso a tocar a las rodillas. Sube el torso lo más que puedas. Siente como trabaja el abdomen. Siente como este abdomen. Vamos. Sube, sube. Un traje. Un traje. Eso es, cinco segundos. Subimos. Vamos a tocar talón de lado a lado. Uno. Dos. Eso es, mirada para arriba. Contrae el abdomen. Sube lo más que puedas. Un traje. Toca. Vamos, trabaja los gorditos. Sube. Mirada arriba. Dos. 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 Eso es, vamos para nuestro último ejercicio. Y vamos a aguantar una plancha. Respira. Eso es, contralo todo. Aprieta los glúteos, el abdomen. Respira. Ya casi vamos. Eso es, dame diez segundos más. Contrae. Eso es, excelente trabajo. Y pues nada, mis amores, esta ha sido nuestra rutina del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Chao. Chau.